Como introducción, como bien sabemos, la UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En el año de 1998, en una conferencia mundial sobre educación superior, la UNESCO organizada en París, dio a conocer la importancia de por qué era primordial hacer énfasis sobre los sistemas educativos presenciales y los sistemas educativos a distancia. En esa conferencia hubo una reunión ministerial con el grupo E9, en donde destacaban principales países que tenían gran cantidad de alumnos o millones de alumnos. Algunos de esos países fueron México, Grecia, India, Indonesia, entre otros. Y bueno, ellos llegaron a la conclusión de que la única vía para poder lograr la educación a distancia en estas naciones era cubriendo los objetivos de crecimiento de oportunidades educativas, calidad de los servicios masivos y bajo costo de la inversión. A mí dos partes de la presentación que de alguna manera me hicieron prestar doble atención. Hay una parte donde mencionabas que los tutores están muy al pendiente de atender a los alumnos en línea. Y también hay otra parte donde mencionabas esta disponibilidad 24 por 7. El factor 24 por 7 se vuelve un poquito más tenso cuando ya se tiene que entregar a alguna actividad y los tiempos ya están en el límite. Entonces uno como alumno empieza, bueno es que tengo dudas aquí, tengo dudas allá y la fecha de cierre ya es para las 5 de la tarde del día de hoy y no me contesta ni todo, no lo encuentro y empieza la corredera. Entonces sí es un poquito difícil esa parte, sin embargo lo manejaba yo desde el punto de vista o se maneja desde el punto de vista en cuanto a contenidos y que bueno, muchas de las personas que utilizan este tipo de aprendizaje lo realizan por las noches porque algunos trabajan, algunos tienen otras actividades. ¡Gracias!